La valoración que hacemos de la reunión es para sentirnos satisfechos. Creo que le hemos transmitido el convencimiento de toda la ciudad y toda la provincia de Córdoba de que somos la ciudad y la candidatura y la provincia que mejor puede ayudar al Ejército a cumplir su misión, apoyarle a cumplir su misión que es establecer esta base tecnológica del Ejército de Tierra, base logística del Ejército de Tierra. Lo que le hemos transmitido es que la naturalidad con la que Córdoba lleva años de relación con el Ejército de Tierra y con las Fuerzas Armadas nos sirve de garantía de futuro, nos sirve a todos como una garantía del cumplimiento de esa misión. Se ha mostrado en la unidad institucional casi espontánea que ha habido en torno a este proyecto, una unidad de todas las fuerzas políticas, de todas las instituciones, de todas las entes sociales, de todos los ciudadanos de la ciudad unidos y de la provincia unidos con un objetivo común. Y lo que le hemos transmitido son las fortalezas para el Ejército de Tierra de ubicar este proyecto en Córdoba.